Y atención ahora a todos los jubilados, también los beneficiarios de programas sociales, ya que nos visita el doctor Carlos Carrillo, titular de ANSES, mañana inaugurando la casa nueva. Doctor, muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Omar, Julián, ¿cómo están? Así es, exhausto realmente de todo el trabajo que hemos realizado estos días, pero feliz de la vida de anunciar la tan ansiada casa que hace tantos años estábamos esperando, todos los jujeños, todo el equipo, sobre todo ANSES, y como hoy le decía a ellos, es un homenaje, sobre todo a ellos, a todo el equipo, a todos los operadores que son los que están día a día dando todo lo mejor de sí para, justamente, para, bueno, seguir mejorando y seguir creciendo. Ahí vemos imágenes en calle Curupaití, en el barrio Altupadilla, desde mañana ya comienza en forma normal la atención. Ya mañana estamos en forma normal la atención, hoy estuvimos, bueno, cerrando con todas las pruebas del sistema y esperar ya, bueno, ahí vemos con todos todavía los plásticos que ya está todo, hemos sacado todo y ha quedado realmente muy, pero muy lindo. Es un espacio nuevo, es un espacio abierto, que es muy simbólico también de lo que queremos expresar desde ANSES en esta nueva etapa, con más apertura, con horizonte, con crecimiento, con ganas realmente de poder hacer que el organismo siga creciendo, siga llegando a todos los rincones de la provincia, que fue lo que nos propusimos en el primer momento que iniciamos la gestión. ¿Van a continuar trabajando como lo venían haciendo, con turnos programados? ¿Va a haber alguna modificación en la atención? Correcto, todo lo que es a nivel de atención, a nivel de turnos, es el mismo esquema. Lo que se hace es un mecanismo más ágil de atención, es un, justamente, el edificio, la estructura, está adecuada para poder brindar un servicio que tenga que ver más con la integralidad. ¿Qué significa esto? Que el ciudadano, cuando vaya, pueda, en la medida de las posibilidades, agotar directamente toda su consulta, todos sus recursos, directamente ahí, en el organismo, y no estar yendo y viniendo. Y, de hecho, ahí, esto es muy interesante también, esto también es una primicia, si Dios quiere, está el proyecto de hacer un sistema que se llama de ventanilla única, donde puedan participar otros organismos del Estado, también nacional, para brindar también consultas de primera mano. Entonces, esto, a modo, todavía está en etapa de aprobación, pero la idea es que pueda participar, por ejemplo, el RENAPER, donde una persona que va a realizar un trámite de asignación universal por hijo y justo le falta la partida de nacimiento, bueno, puede ahí mismo obtener esa partida de nacimiento, una copia, para tener que evitar de que tenga que estar haciendo el trámite en ANSES, y luego tener que ir al registro civil y volver al ANSES directamente, facilitarle justamente al ciudadano. Y todo esto tiene que ver, justamente, con lo que siempre decimos, con el Estado moderno que plantea y que quiere el Presidente Macri para toda la Administración Pública Nacional, de un Estado Nacional ágil, donde se atienda bien, donde haya una buena experiencia ciudadana, que es lo que siempre nos insiste mucho nuestro director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, de que tanto para el jubilado, para el pensionado, para todas las personas, para la embarazada, para la mujer que lleva su chiquito en brazos, de que realmente puede hacer lo más rápido posible y atendido de la mejor manera. Justamente uno de los cuestionamientos que había antes del cambio por parte de los adultos mayores, principalmente por la edad o de embarazadas, era la distancia, ¿no? Cómo llegar a alto padilla, si se iba a dificultar por las líneas, pocas líneas de colectivo que llegaban al lugar. Me había adelantado que habló con la municipalidad por este tema. Ya están, ya los colectivos, obviamente todavía no están todas las líneas, pero ya hay líneas de colectivos que ya a partir del día de hoy empezaron ya a llegar, a pasar frente al ANSES, a la nueva sede, con lo cual esto también quiero agradecer públicamente a la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a su Secretario de Transporte, al Presidente del Consejo Deliberante, y obviamente a las empresas de transporte, porque esto es lo que digo, esta nueva sede es el producto de una serie de aportes que se hacen del Estado Nacional, del Estado Provincial, del Estado Municipal, y obviamente del sector privado también. También, obviamente, a los vecinos de Alto Padilla, que también agradecemos que nos hayan también recibido, ¿no? Sabemos que somos el primer organismo que estamos ahí en el barrio, y bueno, también es nuestra predisposición también de poder adecuarnos y de poder hacer realmente que todos podamos estar contentos y que sea una, de nuevo, una etapa linda del organismo y de mucho crecimiento. La misma forma de sacar los turnos, hablábamos justamente de los turnos, ¿hay algún otro número telefónico por cambio de zona? Se agrega una posibilidad. Es a la línea gratuita 130 y a la obtención de turnos a través de la página de Internet, se suma la posibilidad de obtener el turno directamente en la sede del organismo. Y esto es importante porque muchas veces uno por ahí va a efectuar un trámite y por ahí le queda pendiente algún otro trámite que por ahí puede ser más complejo, bueno, puede ahí mismo obtener el turno. Esto no quita de que todavía en lo que sea el mes de marzo, por ahí, podamos ver alguna dificultad, sobre todo en todos los trámites jubilatorios de obtención de turnos. Y a qué responde esto, lo que decíamos, primero el personal de vacaciones y obviamente que ya se está reincorporando, ya entramos en el mes de marzo, pero también a todo lo que tiene que ver con las capacitaciones internas, en la cual hemos readecuado ciertos sectores y ciertos movimientos internos que hacen que, bueno, tengamos el mes de marzo, va a ser un mes de mucha, lo que decimos, pretemporada para salir con toda la cancha y ofrecer un excelente servicio durante todo el año. Y es la época en la que más se trabaja, hay muchos programas en vigencia, principalmente ahora con lo que son las asignaciones escolares, familiares, ¿cómo es lo que más están trabajando ahora? Muchísimo. Ahora, bueno, esta es una buena oportunidad para, porque después de carnaval ya tenemos, bueno, a partir del 6 de marzo, el inicio de las clases, y eso trae consigo de que muchos padres vayan desesperados a presentar el certificado de escolaridad para la ayuda escolar anual. Esto no es necesario presentarlo en marzo, digo, se puede presentar, pero no es obligatorio, no es requisito presentarlo en marzo, así que todo lo que tenga que ver con certificado de escolaridad, hay tiempo hasta el fin de año, hasta el mes de diciembre. Así que eso también queremos llevar la tranquilidad, sobre todo también para que no esté colapsado todo el sistema y no se encuentre turnos, así que igualmente siempre estamos muy atentos a la oferta y demanda y ver rápidamente cómo pasó con la Argentina. La Argentina realmente fue un boom de jubilados y pensionados que se acercaron al organismo con todos los nuevos beneficios que tenía el programa. Llevamos casi ya 2.000 créditos otorgados desde su nueva implementación a mediados del mes de diciembre, y eso nos ha llevado a tener que ampliar la planilla y a ofrecer soluciones. Siempre estamos muy atentos a poder, con los recursos que tenemos y todos, ser lo más eficientes posible y llevar la solución más rápida. Sabemos que todavía queda, ¿no? Esto es un 2016, como siempre decimos, pusimos el piso, a partir del cual vamos a subir otro escalón este año y así. Esto es un trabajo que se hace día a día y que lo hacemos con muchísima pasión y con muchísimo amor. Y son muchas las preguntas, dos quedarían. En este caso, esperamos una nueva visita, por supuesto, por todo lo que tiene que ver con ANSESI y todo lo que les interesa a los jubilados. Reparación histórica y también qué va a pasar con aquel descuento que les llevaron a cabo a jubilados por ganancias. ¿Y va a haber una devolución? Bueno, en todo lo que tiene que ver con descuentos, que pueden haber sido descuentos que en algunos casos se efectuaron por ahí un descuento en exceso, ya fueron devueltos o serán devueltos ahora en los próximos mensuales. En lo que es, por ejemplo, importante, crédito argenta que les pudo haber quedado en la tarjeta que ya dejó de funcionar, va a ser ese saldo que les pudo haber quedado en el mes de marzo también se les va a devolver. Y un tema muy importante es todo ahora ya en el mensual de marzo, ya todos los jubilados y pensionados, los beneficiarios de asignaciones familiares y los beneficiarios de asignación universal por hijo, van a tener el aumento de casi el 13% que ha establecido el Gobierno de la Nación en base a la ley de movilidad jubilatoria. Muchísimas gracias, doctor, por la visita. ¿Mañana hay acto inaugural o directamente abren las puertas muy temprano? Mañana abrimos la puerta, así que todos los jujeños invitados, y después sí, ya haremos el acto protocolar y formal donde esperamos contar con la visita de importantes autoridades nacionales. ¿A qué hora abre la puerta? Ya a partir de las 7 y cuarto de la mañana, abrimos y bueno, y esperamos, y como siempre decimos, el mes de marzo va a ser de mucha paciencia, mutua, es adaptarnos a una casa nueva, es adaptarnos todos, pero siempre con la mejor predisposición y la alegría de tener una casa nueva que es de todos los jujeños. Gracias, doctor, por la visita. Muchas gracias. Como siempre. Bien, Julián, vamos ahora con un adelanto para el próximo bloque. ¡Gracias!